Cuando el Señor me encontró, me encontró en un lugar Un lugar de obscuridad en gran tiniebla Ahora veo la luz, veo su bendita luz Y por siempre yo estaré agradecido Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo Ahora quiero vivir, vivir solo para ti Darte todo de mi ser, porque te amo Porque primero me amaste, aun yo siendo un pecador Y clavaste tu mi culpa en el calvario Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo, contigo Ahora quiero vivir, vivir solo para ti Darte todo de mi ser, porque te amo Porque primero me amaste, aun yo siendo un pecador Y clavaste mi culpa en el calvario Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Yo quiero estar contigo, contigo Contigo, 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 contigo Yo quiero estar contigo, contigo, contigo Contigo, 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 yo quiero estar contigo